Gracias por continuar con nosotros. Vamos a entrar a otros temas ya de deportes también que hubo este fin de semana. El conjunto, bueno, no el conjunto, algunas jugadoras que pertenecen al cuadro de Mieleras de Guanajuato estuvieron en el juego de estrellas de la Liga Femenil que se llevó a cabo en el Estado de México. Ya lo señalábamos en el bloque anterior con Diana Orozco destacando como jugadora MVP de este partido. Y para platicar precisamente de esto tenemos en la línea telefónica a nuestro amigo Luis Omar Morales. ¿Cómo estás Luis Omar? ¿Cómo estás Luis Omar? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás para todos los que están aquí? Escúchame aquí a través de la frase. Buenas tardes. A ver Luis Omar, te escucho un poquito bajo. ¿Me puedes repetir por favor? Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal Octavio? Ahí me escuchas bien. Ahí me escuchas bien Octavio. ¿Qué tal? Buenas tardes. A ver, se escucha un poquito de interferencia. Vamos a intentar nuevamente conectar con Luis Omar. Mientras tanto platicamos acerca de la destacada participación que tuvieron las guanajuatenses precisamente en este juego de estrellas que se llevó a cabo en los Reyes en el Estado de México donde tuvo una muy buena actuación Diana Orozco, jugadora que se destacó como la más valiosa de este partido. También estuvieron algunas otras jugadoras como Brisa Silva, Itzel Villegas que también estuvo participando y ganó de hecho el concurso de triples que se realizó durante este juego de estrellas de la liga femenil que tuvo una muy buena participación de gente. Hubo muchísima gente ahí en este duelo que se llevó a cabo en el Estado de México donde la participación de las mieleras de las guanajuatenses fue muy buena y tuvieron ahí varios minutos en el partido. Se destacaron todas ellas, también hubo otras jugadoras que pudieron realizar un trabajo muy importante en este duelo. Y bueno, esperando que las mieleras también puedan continuar con el buen camino que han realizado en la liga femenil dentro del torneo donde han tenido una buena participación en términos generales. También con muy buenas entradas en la colmena donde se ha estado llevando a cabo los partidos de esta liga. Y bueno, afortunadamente el equipo ha ido levantando cada vez más. Comenzó con algunos tropiezos ahí con Lobas y con algunos otros equipos que las estuvieron visitando. Pero poco a poco fue levantando mieleras y ahora es una de las firmes candidatas para poder obtener el título de esta liga femenil que se está llevando a cabo. Con equipos muy importantes, equipos como Acereras, como Lobas, equipos que están peleando realmente por este título en la liga femenil que hasta hace poco le pertenecía a las guanajuatenses. Y bueno, el año pasado desafortunadamente terminaron perdiéndola ante el equipo de Lobas. Y estamos intentando localizar nuevamente a Luis Omar Morales que estuvo directamente en este partido participando y que tiene precisamente todos los detalles de lo que sucedió. Luis Omar, a ver ahora sí si te escucho ya un poquito mejor. ¿Qué tal Octavio? ¿Cómo estás? Ándale, ahora sí mira hasta tu voz aguardientosa se oye angelical. Amigo, si nos puedes platicar un poco más a fondo de este partido del juego de estrellas que hubo allá en el Estado de México. Sí, claro que sí Octavio, amigos de Zona Franca. Pues sí, un juego de estrellas que se vivió interesante allá en Los Reyes, Estado de México. Se dividieron dos equipos. Aunque este año ya no se dividió la competencia en conferencias, se hizo al tener solamente ocho equipos. Para el juego de estrellas se hizo esta división en cuatro equipos. Los equipos de Mieleras, Celobas, Acereras Mexaltecas conformaron la conferencia Bajío Occidente. Y bueno, los equipos de Acercas, Quetzales, Reinas y Gamos se conformaron por la parte de la conferencia Centro-Sur. Al final el partido terminó con un marcador de 72-63. Y bueno, pues obviamente más allá del resultado de cómo estuvo el partido, bueno, pues la gente pudo apreciar el básquetbol de las mujeres. Y de destacar lo que hizo Diana Orozco, ¿no? Que bueno, pues en puntos tuvo 10 unidades y bueno, pues con varias asistencias y aportando de manera importante a la ofensiva para ser considerada la mejor jugadora del partido y llevarse el galardón de la MVP del encuentro, ¿no? También hubo el concurso de triples, el concurso de habilidades. En el de triples, el representante de Mieleras fue Ixel Villegas. Sin embargo, bueno, pues no salió en una buena tarde y al final de cuentas la que se llevó a esta distinción fue la jugadora del equipo de Aztecas, Charriz Buruel, quien también marcha como una de las mejores anotadores de la liga. Y en el concurso de habilidades, la representante de Mieleras, Nathalie Gutiérrez, quedó en el segundo lugar, perdió la final ante la jugadora Jatel Ramírez del equipo de Gamos y bueno, de esta manera se llevó a cabo el juego de estrellas de la liga mexicana de baloncesto profesional femenil. Este juego marcó justo la parte media de la competencia regular porque bueno, hay que recordar que es una temporada corta, apenas cuatro meses ya incluyendo play-off, pero bueno, sin duda alguna, pues el realce que se le da al básquetbol femenil es sumamente importante. Oye, además con cinco jugadoras que estuvieron, tres en partido, dos en concursos, como bien señalas, hablas del nivel que tiene Mieleras dentro de la liga y el respeto que se le debe de tener. Así es, fueron tres jugadoras en el partido, Brisa Silva, nací en Sinaloa, pero bueno, para este año viene a representar a Mieleras de Guanajuato, Frida González, que también ya es su tercer año como jugadora de Mieleras, es originaria de Chihuahua, y Diana Orozco, que bueno, pues es un talento leonés, que pues ella también defiende por quinta ocasión la camiseta del equipo de Mieleras, ha sido, pues bueno, fue bicampeón hace dos y tres años, levantó el título y el año pasado, bueno, perdió la final contra el equipo de Lomas de Aguascalientes, así que bueno, pues también ahí la participación del equipo de Mieleras, que bueno, pues ya enfocamos un poquito en la liga, que se va a reanudar este fin de semana, cuando el equipo tenga una gira allá por la Ciudad de México, bueno, pues Mieleras marcha en un interesante triple empate en el segundo lugar, con los equipos de Gamos, Aztecas y Mieleras, que están en el segundo lugar, por diferencia de puntos, bueno, en este caso Mieleras está hasta el cuarto sitio, pero los tres equipos tienen seis ganados y dos derrotas, el equipo que va al frente de la clasificación es Lomas de Aguascalientes, que en ocho partidos, bueno, tiene marca perfecta. Se podría decir que Mieleras es uno de los firmes candidatos para llevarse el título nuevamente, y también preguntarte, Luis Amar, tú que has tenido la oportunidad de estar en varios de los juegos del equipo en la colmena, ¿qué tanto ha ido creciendo el interés por ver a las Mieleras en Guanajuato? Sí, bueno, primero lo del candidato Santito, pues sí, se mantienen con esa etiqueta me parece, pero esta es una de las temporadas más parejas, insisto, Mieleras que es cuarto lugar, empatado con el segundo, pues solamente tiene dos triunfos de diferencia ante el líder general, así que, bueno, pues entre el primero y el cuarto, en una misma semana podría darse el switch, ¿no?, el cambio, debido a que, bueno, pues los dos partidos que se juegan el fin de semana, cualquier traspié que pueda tener Loba, ocasionaría que alguno de los tres equipos que van empujando abajo, bueno, pudiera pelear por el liderato. Y la cuestión, bueno, pues de la gente, me parece que ha respondido bien, incluso recordemos la semana, hace un par de semanas, el equipo de Mieleras tuvo la visita del Club León Femenil, de la Liga MX Femenil, es decir, bueno, tuvieron ahí un partido de convivencia, en donde, bueno, pues tanto combinaron el fútbol, el básquetbol, y más que el partido en sí, bueno, pues primero una convivencia entre las jugadoras, que también les hacía falta, sobre todo al equipo de León Femenil, que no les había ido tan bien en cuanto a resultados, después de ese partido le ganaron al Atlas, así que, bueno, rindió frutos en la visita, y sobre todo, bueno, pues también para la gente, ¿no?, para la gente que sepa que hay el talento femenil en el básquetbol, en el fútbol, y que, bueno, pues también sirvió para que la gente aprovechara ese un miércoles entre semana, y, bueno, pues para invitarla a la gente que también se vaya el fin de semana, ¿no?, sábado y domingo, cuando va a jugar al equipo de Mieleras. Sí, así es, demostrando la calidad de los equipos femeniles que hay en el estado, ¿no?, ya el Mieleras en Guanajuato y el conjunto de las Esmeraldas acá en León, que se unen, precisamente fue para el Día Internacional de la Mujer, ¿no?, durante la semana del rally se da este juego, ahora las chicas de Mieleras que van al partido de estrellas, y pues ojalá que tengan un buen cierre de temporada, y puedan estar ahí disputando nuevamente el título que les quedó pendiente el año pasado, ¿no? Sí, quedó esa cuenta pendiente, y bueno, pues todavía, insisto, apenas van ocho de las catorce jornadas que conforman la temporada regular, así que todavía queda un pedazo de camino, ¿no?, por recorrerlo, lo cierto es que, bueno, pues Mieleras tiene amplias posibilidades de llegar a los play-offs, y ahí es donde, bueno, pues como sabemos, pues en las fases finales siempre es otro torneo, y ahí es donde se verá si Mieleras puede o no ir por la disputa por el título. Oye, Luis Omar, aprovechando, ya cambiando un poquito de tema, dejando un poquito de lado el básquetbol, aprovechando también los amplios conocimientos que tiene sobre el rey de los deportes, preguntarte cómo viste, pasando al tema Bravos de León, ¿cómo percibes tú la salida de un jugador que fue importante la temporada pasada? Un hombre como el dominicano Leandro Castro, que por ahí conectó 19 cuadrangulares, produjo 66 carreras durante la temporada, anotó más de 50, con un promedio importante de bateo, el único representante que tuvo el equipo leonés en el Juego de Estrellas. Se habla de que fue un tema más, por unas cuestiones más personales, más de actitud, de hecho desde el final de la temporada pasada, ya se hablaba de esta situación de Leandro Castro, y bueno, al parecer termina detonando en que el jugador salga del equipo. Digo, no se puede confirmar, es una cuestión de rumores que surgieron desde el año pasado, pero me parece que se puede decir que es de alguna manera obvio, si el rendimiento que tuvo el jugador fue bueno en el torneo pasado, y para este ya no se le considera unos días de comenzar la temporada. ¿A ti qué te parece la salida de Leandro de la institución de Bravos de León? Sí, como lo comentas, es difícil saber, no a ciencia cierta, cuál fue la razón, porque si nos vamos al tema deportivo, la realidad es que el que sale perdiendo es Bravos, y no porque no haya otro jugador como Leandro Castro, sino porque lo que aportaba Leandro Castro realmente era de sumo valor, y bueno, pues al final de cuentas deciden percibir de sus servicios, me parece que sí va algo más allá de lo deportivo, como lo dices, es difícil saber qué es, la realidad es que creo que no llega en el momento ideal, tal vez lo pudieron haber hecho con mayor antelación, lo vimos con Guillermo Moscoso y con Mitch Lively, que bueno, pues los dos jugadores que también fueron parte fundamental, tampoco van a estar este año, pero bueno, en esos casos son cuestiones deportivas, ¿por qué? Porque Moscoso tiene la oportunidad de llegar a la antesala de grandes ligas, y en el caso de Mitch Lively también va a una liga como la taiwanesa, en donde obviamente se mueve un poquito más el flujo económico, y tendrá mejores posibilidades que aquí en México, sin embargo en el caso de Leandro Castro, pues sí, parecía que Leandro Castro iba a estar otra vez con el equipo de Bravos, sin embargo, bueno, pues al final de cuentas no se da, tampoco se la acabó, se me parece, sí iba a ser una sensible baja, sin duda alguna, pero me parece que la llegada de los extranjeros, sobre todo el caso específico de Cedric Hunter, me parece que ahí hay donde hay muchas posibilidades, al menos las expectativas son altas, de que se pueda conseguir una actuación similar, o incluso, ¿por qué no? Bueno, pues tal vez mejorar la actuación que tuvo, en este caso Leandro Castro, ¿no? Pero sí, lo que es cierto es que es una sensible baja, otro dato de Leandro Castro es que junto con Mitch Lively, precisamente fueron los dos únicos extranjeros que jugaron la temporada completa con Bravos, así que bueno, pues sin duda alguna son sensibles bajas, pero pues al final de cuentas hay que encarar la temporada, que por cierto pues ya inicié este próximo viernes ahí, recibiendo a los guerreros de Oaxaca. Oye, ya terminando con este tema, y de manera breve, porque ya se nos acaba el tiempo, ¿qué te parecieron los nuevos uniformes que presentaron el domingo, o los bravos que ahí estábamos viendo, el blanco y el azul que van a utilizar, ¿te gustaron, no te gustaron? Digo, son parecidos a los de la campaña pasada, pero ¿qué tal? ¿Cómo se te hicieron? Pues quiero decir que al menos el blanco, pues prácticamente el mismo, ¿no? El azul es el que disto un poco, porque bueno, ahora las mangas son rojas, y de destacar un par de cosas, la primera que señala Mauricio Martínez, señaló en el evento ese día, conmigo que se presentaron los uniformes, va a haber dos versiones de uniformes, la que saldrá a la venta para el público, que no tendrá patrocinadores, y la que utilizarán los jugadores, que sí tendrán por ahí algunas marcas, precisamente los patrocinadores, esto me parece muy interesante que se haga, no quisiera meter a la situación del fútbol, también que pasa por ahí con el Club León, son deportes completamente distintos, pero bueno, de llamar la atención, ¿qué pensarían los aficionados a León de que en este caso también hubiera esa posibilidad, de que el Club León para el juego, pues sí tuvieran esa playera con miles de publicidad, pero para los aficionados hubiera una versión distinta, pues ahí lo dejo, y por otra parte, pues son los uniformes conmemorativos, el año pasado Bravos tuvo varios uniformes retros, realmente eran seis posibilidades, seis uniformes que tenían, seis camisas, a lo mejor dicho, del equipo de Bravos, y parece que habrá varios conmemorativos, señalaba Mauricio Martínez, que habrá uno al respecto de la lucha contra el cáncer de mama, uno más para el día de las madres, un día de la ecología, había varias fechas conmemorativas en donde iba a haber tanto uniformes como pelotas, pelotas blancas con costuras verdes para este día de ecología, costuras roces para la lucha contra el cáncer de mama, y este tipo de situaciones especiales, en fechas específicas. Muy bien Luis Omar, pues muchísimas gracias por haber estado ahí con nosotros, te agradecemos mucho, y pues ahí vamos a estar pendientes, tanto de Mieleras como de Bravos, y ojalá que pronto puedas acompañarnos aquí también en el estudio, para hablar de estos temas. Claro que sí amigo, ya sabes que siempre un gusto estar aquí con ustedes. Ok, muchísimas gracias, pues también por nuestra parte fue todo, de esta actividad de fin de semana, los esperamos el resto de la semana con todos los reportes, y pues próximamente también la mesa de juego. Muchísimas gracias, hasta pronto.